Algo anda mal Podría ser el fin del hombre araña Cinco minutos más tarde Soy guapo, lo sé ¿Qué es esa mierda? Tu pelo está más queso que mi abuelo muerto Amiga, cámbiate esa cara tan culera Y quítate esa ropa que parece sacada del contenedor de basura Le doy un menos cero cero Cinco minutos más tarde Yo soy yo, soy yo, soy yo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?